¿Qué referencia? ¿El de Belgrano? El de Belgrano, sí. Ah, en la espalda. Uf, no se puede mostrar, entonces. Igual. Alguna foto, vamos a buscar la foto. Debe haber foto por ahí, pela. A ver, ahí está. A ver si se ve. Ahí va, a ver. ¿Se ve? Ah, claro. ¡Guau! Ah, pero es un pedazo de tatuaje. Ah, sí. Ah. Impresionante. A ver, para, quedate quietito, quedate quieto un rato, a ver. Pará, pará, pará. A ver, ¿lo estamos viendo bien ahí, Pancho? Yo le pregunto a mi director. Héctor, a ver, pará, pará. Nosotros te vamos indicando, Lucas. Anda un poquito para el lado de la pared. A ver, para el lado de la pared. Ahí. No tan lejos, no tan lejos. Ahí. Ahí creo que se ve un poco mejor, ¿no? Sí, no demasiado, pero sí. Tremendo lo que tiene que haber dolido, pela, ese tatuaje. Sí, no, terrible. Terrible, terrible, terrible. Fue lo que más sufrí. La verdad que fue en dos sesiones de... Y estuve como seis, cinco horas la primera y la segunda hora, seis horas, creo. Wow. Aparte, aparte tenía que terminarlo porque fue a fin de año y yo me tenía que ir para la fiesta a Rafael, que hacía dos años que no iba. Así que pasaron, creo que cuatro días de una sesión a la otra sesión y todavía tenía el primer dolor de la primera sesión. Mirá que los tatuajes duelen, pero ese, uff, terrible. Fue una cosa de loco. Bastante grande. Córdoba tiene los ojos, yo también, pela, y me parece que no te enamoraste de ningún club como lo hiciste con Belgrano, ¿no? Mirá que jugaste en Racing, que Rafaela es el primer amor, pero ¿cómo te hiciste hincha de Belgrano, pela, no? ¿Te volviste fanático, pirata? Sí, yo soy, bueno, obviamente, yo salí de Benur, de Rafaela. Obviamente, Benur, todos mis amigos que hoy tengo, los conocemos de los cuatro, cinco, seis años de edad, que era que jugábamos junto al fútbol y hasta el día de hoy somos un grupo muy unido. Entonces, la verdad que a Benur le tengo también un amor increíble. Pero bueno, en Belgrano yo creo que un poco con los años me fui enganchando. Yo soy un pibe que por ahí no mira, no miro mucho fútbol. La verdad que no miro poco. Miro mucho cuando voy a jugar contra un rival. Miramos cosas en la semana o por ahí partidos completos y demás. Y después de los partidos miro el partido que jugué para ver, para ver cosas, corregir alguna cosita, ver y machacarme a veces con errores que uno tiene. Me gusta verlo. Pero bueno, nada, cuando me fui en las dos oportunidades para España, lo miraba a Belgrano y ahí un poco me fui dando cuenta y digo, ¿por qué estoy mirando tanto a Belgrano? Me ponía el despertador, imagínate, hay cinco, ahora hay seis horas de diferencia con España. Me ponía el despertador a la madrugada para mirar a Belgrano. Belgrano estaba en contacto todavía directo con compañeros, utilero, con el médico, el kinesiólogo, con todo. La verdad que eso me parece que un poco también lo que vivimos, la intensidad con la que la gente de Belgrano también vive y acompaña al equipo fueron lo que se me fue metiendo adentro. Y bueno, nada, la verdad que me hice lincha y fiel seguidor más que nada. Qué bárbaro, qué lindo. Cuánta identificación, ¿no? De cuántos jugadores en el mundo que no se olviden de Belgrano, ¿no? Hablando con el chino, o sea, Rayán, con el mudo basque, con Matías Gigli hace poquito, con Campodónico, todos hinchas, ¿eh? Pero hinchas ponés esa camiseta, tremendo. Después de esta nota los hinchas piratas van a empezar a mandar por las redes que vuelvas. Sí, el clamor permanente, ¿no? Para que vuelva el pela, claro. Para que sea pronto. Pasa que así siendo hincha, cuando ahora salió la posibilidad de volver, es complicado a veces jugar para el mismo club. O sea, yo ya no sé qué sentirán otros, pero es difícil. Para muchos sí, un sueño. Pero después, yo el último paso que estuve en Belgrano, que no nos fue bien en cuanto al torneo, porque la verdad que fue un año muy atípico. El torneo nos iba mal. Y en Copa Argentina íbamos pasando de fase. En Sudamericana llegamos al pasaje de ir a Brasil. Se había dado algo que era no sabía si festejar o sufrir. Y en realidad terminamos más sufriendo y no disfrutando el momento. Yo ese año no lo disfruté y lo sufrí muchísimo. Al punto de que cuando me fui a Tenerife, me descubrieron una arritmia cardíaca en el corazón. Estuve a punto de dejar el fútbol, porque era algo complicado. Hasta hacerme una prueba de cateterismo. Bueno, te meten una sonda, te generan las pulsaciones en el corazón a más no poder, para ver si en realidad hay una falla en el corazón. Y bueno, por suerte, acá estoy. Sigue jugando. No era ningún problema cardíaco, pero sí por estrés. Entonces el corazón había sufrido una pequeña herida que se veía. Y me habían preguntado si había sufrido alguna pérdida de algún familiar, o me había pasado algo en la vida, todo. Y nada, le dije, el año este que pasamos en Belgrano, la verdad que sufría. Volvía a mi casa y como nunca me ponía a llorar con mi mujer en el sillón. Y la verdad que era, hasta yo no me reconocía de las cosas que me pasaban. Me lo tomé muy a pecho, entonces por eso te digo que es difícil por ahí jugar. Cuando las cosas van bien, van bien, pero cuando las cosas van mal, uno sufre el doble.